Aquí estamos en el último día de la Vigilia con el Paz. Hoy fue la misa en vivo y recibimos la gran noticia de que la próxima Jornada Mundial de la Juventud será en Portugal. Estamos muy alegres y muy felices que se vive en el campo de San Juan Pablo II en la ciudad de San Juan. Hoy fue la misa en vivo y recibimos la gran noticia de que la próxima Jornada Mundial de la Juventud será en Portugal. Jornada Mundial de la Juventud